Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar una audiencia sobre la protesta social y derechos humanos en las Américas. En la mesa tengo conmigo a mis colegas, el comisionado y expresidente actual, el segundo vicepresidente Jesús Orozco, a mi derecha, a mi izquierda. Tenemos la comisionada y expresidenta también Tracy Robinson. Y más un poco a la izquierda tenemos el relator especial sobre la libertad de presión, Edison Lanza. Y creo que va a integrarse a la mesa el comisionado Pablo Balucchi. Pero con la composición actual vamos a comenzar. Hay un conjunto muy grande de entidades de la sociedad civil que han solicitado esta sesión. Pido por favor que cada una de las personas que va a hacer una presentación que se identifique y por favor que hable despacio para facilitar la interpretación que hemos tenido hoy unas personas que han hablado de forma muy acelerada. Entonces, con eso quisiera darle la palabra por un periodo de 30 minutos a los representantes de la sociedad civil. Gracias. Soy Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Miguel Austin Pro Juárez. Buenas tardes, señores comisionados, señora comisionada, señor relator. A nombre de las 30 organizaciones peticionarias representando 11 países, les agradecemos que hayan otorgado este espacio que sirve para compartir información actualizada sobre algunas de las principales tendencias a nivel regional en la represión de la protesta social. Nos llama poderosamente la atención que las violaciones al derecho a la protesta ocurran desde el cono sur hasta Mesoamérica, hasta América del Norte, con algunas diferencias, pero demostrando que los estados del hemisferio tienden a rechazar y criminalizar el ejercicio de la protesta en vez de reconocerlo como un derecho y como una oportunidad para solucionar los conflictos y problemas sociales visibilizados a través de las manifestaciones. La protesta social se vincula históricamente con el fortalecimiento de la vida democrática en la medida en que opera como un elemento que posibilita la deliberación, consenso y resolución sobre cuestiones de interés público. Es un fenómeno que dinamiza la acción colectiva y permite llevar al espacio público los requerimientos de la ciudadanía, incluyendo de sectores sociales que sin este mecanismo no podrían ser atendidos y representados en los canales de diálogo institucionales. Con más razón, en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en varios países de la región, las expresiones de protesta muestran el descontento por situaciones como la inseguridad, los abusos cometidos por los gobiernos, la falta de acciones para atender la desigualdad, la impunidad, el enfoque de las políticas de desarrollo que pasan por encima de derechos fundamentales, en fin. En muchos casos, los mecanismos existentes para resolver las situaciones denunciadas son ineficaces. Es decir, la protesta social representa la última expresión de un ciclo de demandas y falta de atención o de respuestas efectivas. Así, el momento de la protesta representa una oportunidad para que el Estado, aunque de manera tardía, conozca la problemática denunciada, la atienda y la resuelva antes de que dé lugar a una conflictividad mayor. Sin embargo, lejos de ello, persisten los fenómenos de represión y criminalización como respuesta de diversos estados ante este tipo de expresiones sociales. Se han documentado el uso abusivo de la fuerza policíaca, la utilización del sistema de justicia penal y la aplicación de tipos penales abiertos para inhibirla, así como el impulso de leyes que atentan contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión en contextos de protesta. Asimismo, hemos visto recientemente que se han producido fuertes reacciones de parte de otros sectores de la sociedad, como la cúpula empresarial, los medios convencionales de comunicación, etc. De este modo, la protesta ha sido planteada como el problema. Las protestas, desde esta perspectiva, no se ven como síntoma de un problema genuino subyacente que afecta a sectores de la sociedad, sino como el uso excesivo del espacio público por parte de algún grupo. Partiendo de esta premisa, se produce un llamado a los poderes legislativos a terminar con este abuso. Y en estos debates se han adoptado, entonces, leyes y regulaciones que pretenden distinguir las protestas por su legitimidad. Por ejemplo, a partir de si persiguen cierto fin, si son programadas, si se da aviso o si son espontáneas, etc. Hacer este tipo de distinciones lleva a la conclusión de que hay algunas protestas legítimas y otras no. Y esa distinción nos parece incorrecta y regresiva. Otra cuestión muy preocupante es que algunas de estas normativas habilitan a las fuerzas policíacas a dispersar las protestas no autorizadas, llevando al uso excesivo de la fuerza, las detenciones ilegales y otras graves violaciones a derechos humanos. En cambio, una noción democrática del ejercicio de la protesta implica el compromiso de los estados de garantizar los derechos de reunión, petición, expresión, participación, tarea en la cual consideramos que esta comisión juega un papel muy importante. Por lo tanto, en esta audiencia presentaremos información sobre la legislación que regula o criminaliza la protesta, la represión y el uso excesivo de la fuerza, el uso de las fuerzas armadas en contextos de protesta, la criminalización de manifestantes y referentes sociales y los estándares internacionales aplicables, cerrando con algunos petitorios para la comisión. Ahora doy la palabra a mi colega Rafael Uzcategui de Provea. Muy buenas tardes. Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea de Venezuela. Como ha dicho mi compañera, en los últimos años en diferentes países de la región se han promovido diferentes leyes, proyectos de ley o reglamentaciones en distintos niveles del gobierno que intentan regular la realización de manifestaciones, colocando diferentes obstáculos al legítimo ejercicio del derecho. Este conjunto de iniciativas sostenidas en el tiempo en diferentes países, nos lleva a las organizaciones que hemos solicitado esta audiencia a sostener que existe la tendencia al aumento del poder punitivo del Estado en materia de seguridad y orden público, mediante la promoción de normas que apuntan a prohibir o aumentar las sanciones contra conductas relacionadas al ejercicio al derecho a la manifestación. Incluso se han tipificado como delitos algunas acciones que forman parte de la cultura histórica de protesta del movimiento popular en América Latina, como el caso de los cortes de vías o el cierre de calles. Algunas de estas iniciativas legales, por la vía de los hechos, terminan por sobreponerse por encima de las garantías constitucionales al derecho a la manifestación establecidas en los diferentes países, ignorando los estándares internacionales en materia de libertad de reunión, libertad de manifestación pacífica y libertad de expresión, con el agravante de la vulneración del debido proceso a las personas detenidas en el contexto de una manifestación. Algunas de estas restricciones han sido, por ejemplo, la imposición de requisitos burocráticos, como la necesidad de contar con un permiso previo para la realización de una manifestación, o las limitaciones derivadas de lugares, recorridos y horarios. Otra es la amenaza del uso de los efectivos militares para la realización de labores de orden público, que va a ser profundizada por algunos de mis compañeros. Algunos ejemplos emblemáticos para hablar de casos de los países son, en primer lugar, Colombia, donde en los últimos años se han aprobado una serie de reformas jurídicas que han dado surgimiento a nuevos tipos penales que tienen como objetivo reprimir la protesta social, como el caso de la conocida Ley de Seguridad Ciudadana del año 2011, que tipifica como delitos el cierre de vías, la violencia contra el servidor público y la perturbación del sistema de transporte, los cuales han aumentado de manera significativa la cantidad de personas detenidas por participar en una manifestación. En el año 2013, el propio Ministro de Defensa de Colombia introdujo ante el Congreso de su país un proyecto de ley que busca ampliar aún más los tipos penales contenidos en esta ley. En México, en otro ejemplo, a partir del año 2013 surgieron alrededor de 20 iniciativas legislativas que buscaban reglamentar la manifestación pública, tanto a nivel local como federal. Otras iniciativas pueden, de manera indirecta, ser empleadas en contexto de manifestaciones como el agravamiento de penas en las condiciones en los códigos penales, la ampliación de delitos de terrorismo, o las leyes que permiten la geolocalización, el bloqueo de señales y la retención de datos presentes en la Ley Federal de Telecomunicación, así también como la iniciativa para reglamentar la suspensión de garantías en el país. Una situación similar ocurre en Brasil, donde solamente en un año, en el año 2013, cerca de 21 iniciativas legislativas fueron presentadas en los niveles federal, estadal y municipal para regular la protesta o criminalizar conductas en este contexto. Uno de los proyectos es tipificar el delito de vandalismo, aumentando considerablemente la pena para daños al patrimonio público y privado cuando estos actos fueron realizados en el contexto de manifestaciones. En Venezuela, en otro ejemplo, desde el año 2002, una serie de leyes obstaculizan y criminalizan el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Un ejemplo ha sido la creación de las llamadas zonas de seguridad que cubren alrededor del 30% del territorio nacional, en donde estaría prohibido cualquier conducta calificada como alteración del orden público, o, asimismo, la tipificación como delito del cierre de calles con penas de entre 4 a 8 años de prisión. En el año 2014, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que establece como obligatorio el recibir un permiso de las autoridades para poder realizar una manifestación. Y si los manifestantes no cuentan con este permiso, las autoridades estarían legitimadas para utilizar el uso de la fuerza para disolver esta manifestación. Otra situación que deseamos plantear a la Honorable Comisión es la tendencia a la adopción de leyes o la reforma de tipos penales asociados a la figura del terrorismo, mediante términos tan amplios y ambiguos que permiten su aplicación discrecional a personas detenidas en el contexto de manifestaciones. Toda esta promulgación de leyes antiterroristas tienen en el caso más conocido el ocurrido en Chile, donde en el año 2014, como recordaremos, la Corte Interamericana se declaró la responsabilidad del Estado para la aplicación de esta ley contra el pueblo indígena mapuche. Pero también este tipo de normativa está siendo aplicada en otros países de la región, como Argentina, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. Deseo finalizar mi intervención desde Venezuela informando a los honorables comisionados sobre el más reciente caso que en mi país ejemplifica el uso irregular de la justicia para inhibir el derecho a la manifestación. Se trata del caso del señor Rodolfo González, de 64 años, detenido en abril del 2014 en Caracas, tras la denuncia anónima de una persona calificada como patriota cooperante por el supuesto delito de ayudar a personas que manifestaban cerca de su residencia. Tras estar 11 meses detenido en la cárcel de la Policía Política Venezolana, el SEBIN, sin haber comenzado de manera formal el juicio en su contra y al ser negada la posibilidad de ser visitado por las ONGs de Derechos Humanos para constatar las condiciones de su reclusión, el señor González se suicidó el pasado jueves 12 de marzo a las 11 de la noche, tras serle anunciado que sería trasladado a una cárcel de mayor peligrosidad para presos por delitos comunes, donde no existían garantías para su vida ni para su integridad. Su hija, Lisset González, afirmó antes de su velorio, nos toca hablar mientras nos oigan, por todos los presos, políticos o no, sobre un sistema de justicia que es fuente de violencia. Le paso la palabra a mi compañero Mustafa Abdullah de Estados Unidos. Good afternoon, my name is Mustafa Abdullah. My testimony today will focus on the Black Lives Matter movement and protesters' rights in Ferguson, Missouri, and the surrounding St. Louis area since the killing of Mike Brown, an unarmed black teenager, on August 9, 2014. During the protests, law enforcement implemented problematic policies and practices, including prohibiting protesters from standing on the sidewalk for more than five seconds on a public sidewalk and allowing for law enforcement officers to disperse tear gas without warning. In my testimony, I will highlight the following. Number one, why I organize and train legal observers to support the movement. Number two, how aggressive policing tactics, including restrictions of free speech, make the situations on the street more volatile. And number three, how militarized law enforcement agencies have, at times, indiscriminately used tear gas on protesters, legal observers, and members of the media, as highlighted in the cases Templeton et al v. Dotson and Hussain v. St. Louis County. On August 9, I was driving home from Chicago with my wife when she told me that a black teenager had been shot and killed by a white police officer in North St. Louis. It seems like a black kid gets shot in North St. Louis on a weekly basis. I was about to find out, however, that this time was different because protests began soon thereafter, sparking a movement that still has momentum nationwide. The ACLU of Missouri immediately began receiving emails and phone calls from protesters claiming that their rights had been violated. I heard about and eventually saw firsthand protesters facing armored trucks, snipers, tear gas, long-range acoustic devices, in order to stop recording what they saw. I was amazed to see people risking their lives to declare that black lives matter and was inspired by their courage. Since August, I've worked with the local chapter of the National Lawyers Guild to train several hundred people to be legal observers to attend protests in order to monitor and report on police behavior. On the fourth day of the protests, I went to the Ferguson protest area for the first time. Missouri Governor Jay Nixon had given jurisdiction to the State Highway Patrol to police the area, signaling a very short-lived shift in tactics that allowed for protesters to air their grievances without increasing distrust and hostility towards law enforcement. That night, people were protesting, singing, dancing, barbecuing, playing music, and making arts. I spoke with dozens of young people about their rights when engaging with law enforcement. Unlike most other evenings, the police looked like police, not military personnel. Officers were wearing regular uniforms, had standard police cars, and were calmly maintaining public safety while allowing demonstrators to peacefully assemble. On Monday morning, the eighth day of the protests, I learned through Twitter that officers in the protest area were threatening people with arrest if they stood for more than five seconds on public sidewalks. Once I arrived, I was threatened with arrest five times in one hour, including once when I was walking back and forth with a reporter from the St. Louis Post-Dispatch, praying with a pastor and an activist, and standing in a McDonald's parking lot with a group of people that included the Reverend Jesse Jackson. Officials claimed that a protest assembly zone was created at this point within which people could protest uninhibited. If you could, please speak a bit slower. Oh, sure. The translators, the interpreters are not able to follow your pace. My apologies. So, officials claimed that a protest assembly zone was created at this point within which people could protest uninhibited. I was not made aware of the zone at the time. The ACLU of Missouri filed a successful lawsuit entitled Abdullah v. St. Louis County, which resulted in the five-second rule being permanently enjoined. The following evening, I returned to the Ferguson protest area again as a legal observer. At one point in the evening, tensions escalated. The protest was declared unlawful, and officers began ordering that protesters disperse. There was no mention of the protest assembly zone or clear instructions about how to comply with the dispersal order. While trying to leave, one of my friends was tackled by police and charged with a failure to disperse. Although we believe the total number to be much higher, we have documented that 64 people have been similarly charged since August 2014. Months later, on the evening of November 24th, it was announced that a grand jury was not going to indict the police officer who killed Mike Brown. I was coordinating legal observers around the Ferguson Police Department, one of the primary protest flashpoints. Around 10 p.m., my colleague from the ACLU and I, both acting as legal observers and identified as such, walked about two blocks south of the police department and away from the larger group. Law enforcement pulled up in a tactical unit and launched tear gas canisters at us. One went under the gas tank of a car and began to spark. I was unable to get our masks out of my bag in time, and both of us were overcome with an intense feeling of suffocation and severe eye irritation. After recovering, we collected more than 15 tear gas canisters around us. This was a terrifying and dangerous experience, but not uncommon. The Penn American Center documented seven instances in which law enforcement used physical force, shot tear gas, rubber bullets, and beanbag rounds against members of the press. For example, one high-profile incident occurred in the first weeks of the protest when tear gas was used against an Al Jazeera TV crew when they refused to stop recording. The recent U.S. Department of Justice investigation of the Ferguson Police Department shows what the protesters have known all along, that the killing of Mike Brown did not happen in a vacuum. For example, African Americans in Ferguson were found to be 2.07 times more likely to have their vehicles searched, but 26% less likely to be found with contraband than whites, and 2.37 times more likely to be arrested following a vehicular stop. Although police departments in Missouri are not required to document pedestrian stops, of the 31 reported between October 2012 and 2014, 30 were of African Americans. Finally, it found that the Ferguson PD engages in, quote, a pattern and practice of constitutional violations, end quote. In conclusion, there are many recommendations being made by the DOJ and other organizations like the ACLU to improve the Ferguson Police Department, ranging from new training and de-escalation techniques to anti-bias trainings to more fundamental policy and personnel changes. These issues, however, are not unique to Ferguson, Missouri. The solution, therefore, must be broader as well. We commend the Commission for holding this critical hearing and look forward to your questions and further discussion. Thank you. Thank you. Gracias. Mi nombre es Gastón Chilier y hablo en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Yo voy a hablar sobre la represión de la protesta y el uso de la fuerza. El uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y en muchas ocasiones por parte de las fuerzas armadas es de las respuestas estatales probablemente la que produce mayor vulneración de derechos a los manifestantes en protestas sociales. Provoca lesiones, a veces graves, a la integridad física y en ocasiones la muerte de personas que protestan. En muchos países de la región las protestas sociales han recibido respuestas violentas por parte de las fuerzas de seguridad y en algunos casos de fuerzas privadas. Por ejemplo, la sucesión de protestas masivas en Brasil en el año 2013 con motivo del aumento de los precios de transporte fue duramente reprimida en San Pablo. Hoy la actuación de las fuerzas de seguridad en Brasil se caracteriza por el uso indiscriminado de las llamadas armas menos letales y está demostrado que estas armas, como voy a hablar luego, provocaron en algunos casos lesiones graves irreversibles e incluso lesiones de muerte. Como acabamos de escuchar, como consecuencia de la muerte y el asesinato de Michael Brown, el Departamento de Policía de Ferguson y el Condado de San Luis reprimió brutalmente y de una manera militarizada la protesta que generó esa muerte. En Venezuela, las protestas que tuvieron lugar en el país en el primer semestre de 2014 dejaron un saldo que, según las cifras del propio Ministerio Público, fue de 43 personas fallecidas y 878 lesionadas. Las personas que perdieron la vida por responsabilidad de funcionarios policiales, militares y civiles armados. Y el mes pasado, en el contexto también de otra protesta social, murió, fue matado el joven Kluivert Roa como consecuencia de un arma de disparo en la cabeza. En Colombia, la Secretaría de Salud reportó que la primera jornada de protesta del 29 de agosto del 2013 tuvo 23 heridos por disparos de armas de fuego y en todo el país hubo más de 800 personas heridas, solo durante esa jornada. En los últimos tiempos, en el norte del Cauca, fueron reprimidos en contexto de otras protestas distintos comunidades indígenas. En el caso en Argentina, entre el año 2002 y 2010, se redujo la afectación a la integridad física de manifestantes y, entre otros factores, por la prohibición en el nivel federal de que las policías porten armas de fuego en contextos de protesta. Sin embargo, desde el año 2010, en diferentes hechos de represión, volvieron a ocurrir muertes de manifestantes y otras lesiones graves y, desde entonces, han muerto al menos 15 personas en contexto de respuestas estatales a distintas protestas sociales. Esta descripción de distintos casos que he realizado no son de ninguna manera, es una descripción exhaustiva, pero sí dan cuenta, consideramos, de una práctica extendida en todo el continente de uso desproporcionado o abusivo de la fuerza en contexto de protesta social. Hay otros casos en los que el uso abusivo de la fuerza no es perpetrado necesariamente por fuerzas de seguridad o en representación del Estado, sino por actores no estatales o fuerzas de seguridad privada que participan de situaciones de represión a la protesta y al conflicto social. Por ejemplo, en la región de Cajamarca de Perú, recientemente, en el marco de huelgas y conflictos regionales, policías contratados en forma privada por una empresa minera reprimieron a manifestantes que bloqueaban un cruce dejando varios heridos. En este país, varios centros mineros y de hidrocarburos cuentan con servicios prestados por la Policía Nacional mediante convenios de seguridad para empresas privadas. Un grupo particularmente afectado por la represión en el marco de protestas sociales es el de periodistas y comunicadores. En protestas sociales ocurridas en distintos países, se han revelado prácticas destinadas a obstaculizar la cobertura de las manifestaciones públicas por parte de periodistas y comunicadores sociales. Entre ellas, se destacan la represión, las detenciones arbitrarias o confiscación de sus materiales o equipamiento audiovisual por parte de las fuerzas estatales. También se ha denunciado que las fuerzas de seguridad forman un cordón policial que impide el acercamiento de los periodistas y comunicadores en los momentos de abordaje físico de los manifestantes. Estos comportamientos que generan una violación en sí misma también limitan el derecho a la protesta en tanto se afecta su difusión o el acceso a la información por parte de la sociedad. En este contexto, el uso de las armas de fuego es un factor crítico de la respuesta estatal a la protesta social. Uno de los debates más importantes gira en torno a la prohibición en forma absoluta a la aportación y o uso de armas de fuego en contexto de manifestaciones públicas o al menos de las fuerzas de seguridad que ocupan las primeras líneas. Como hemos dicho en el caso de Argentina, esta prohibición mejoró cuando se cumplió con la medida de la protección a los manifestantes. En los casos en los que tuvimos conocimiento y que se han descrito aquí y que están planteados en el informe que presentamos, las muertes y heridas han sido consecuencia tanto de uso de armas de fuego con munición letal pero también del uso de las llamadas armas menos letales. Sin embargo, se ha constatado la existencia con relación a la utilización de estas armas llamadas menos letales en general de un vacío normativo respecto del cual queremos llamar la atención. Este vacío se da en los niveles nacionales de los países pero también a nivel de estándares a nivel regional. Esta problemática fue reconocida recientemente por algunos mecanismos del sistema universal y en particular por un informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, Christopher Hines, que va a hablar luego a través de un video que trató sobre este tema. La impunidad cuando se producen las violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta es otra dimensión de la violación al derecho a la vida. En muchos casos, los actos de violencia cometidos por policías en contexto de manifestaciones son investigados de manera deficiente por la justicia. Los sistemas de justicia de muchos países no tienen vocación de investigar muchas veces esos casos o carecen de la capacidad para hacerlo. Para concluir, como vimos, la represión violenta a la protesta social, con armas letales o menos letales, su falta de investigación, ha sido una fuente importante de violaciones a los derechos humanos en los últimos años en la región. En general, las leyes existentes en el continente para la regulación del uso de las fuerzas se han demostrado insuficientes y los mecanismos de control inefectivos para proteger el derecho a la protesta. Es indispensable, entonces, que se dé contenido a esa obligación estatal positiva. Los países deben avanzar en la adopción de leyes y normas que incluyan una definición del abordaje no violento a los conflictos y la regulación específica del uso de la fuerza en estos contextos. Las protestas sociales expresan demandas de fondo de distintos sectores de la sociedad y es necesario que las fuerzas políticas y los gobiernos de los distintos estados asuman que esos conflictos se deben canalizar por la vía de una interlocución que pueda responder a las demandas. Aún en contextos políticos complejos y violentos, la intervención del Estado debe orientarse a la reducción de los niveles de violencia y de conflictividad. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver un video que Christopher Hines, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de Naciones Unidas, grabó especialmente para esta audiencia en tanto no podía venir. El relator Hines y el relator Mayna Kiyai de Derechos de Asociación están trabajando este tema y llamamos la atención a la Comisión para futuras posibilidades de colaboración con el Mecanismo Universal. Gracias. Well, I'm delighted that the Inter-American Commission as one of the leading regional organisations in human rights, is looking at the issue of protests and demonstrations. And from the perspective of my mandate with the United Nations on extraditional executions, this is something that I certainly welcome and I'm very grateful for the opportunity to make a brief intervention. So what are the main issues? From the perspective of my mandate, I think the use of force is by the police, by law enforcement officials, is probably the main one. In many cases, the domestic laws dealing with the use of force around the world, in Africa, in Latin America, in many other parts of the world, in Asia, the domestic laws are out of date. They often come from the pre-human rights era. The international standard, I think, is fairly simple in the sense that force may be used only if it's necessary and if it's proportionate. So proportionate means that in terms of the damage done, there must be a balance with the interest that is being protected. And then in terms of necessity, that one must use the least violent methods possible. Now, as far as the use of lethal force is concerned, I think what has crystallised on the international level is what I like to refer to as the protect life principle, that this requirement of proportionality is met only if lethal force is used. In other words, if a life is taken, if that is done as a minimum, in order to protect another life. So if one has a demonstration and lethal force is used, that may only be done if that is absolutely necessary in order to protect life. That's the minimum requirement. That really means that lethal force may not be used in order to protect property. It may not be used to protect people from minor injury. It may not be used, and I think that's the important point, simply to restore law and order. There must be a threat to life to which it is in response. Now, on the domestic level, we find laws in many parts of the world, including in Latin America, that do not comply with these standards. They're either very vague. They talk about it must be reasonable, and that seems to open the door to a very permissive approach to the use of force, or they do not have the requirements of necessity or proportionality. So I do think, from my perspective, the first line of defense is really the domestic system. And so I do think, and this is the point I made in my report, is that it's important that states reform their domestic laws to come closer to the standards of international law, in particular, to protect life principle of international law. So domestic law reform, I think, is often necessary, and the regional system plays a strong role. NGOs as well play a strong role in encouraging states and assisting states when necessary in order to reform their laws, their regulations, but also, very importantly, their practices. It's wanting to have the laws on the book. The other question is whether it's actually implemented in practice. And there, I think, it's important as well that regional systems hold states to the requirements of international law. Thank you very much. Thank you very much. implicación práctica a desmobilización y a intimidad a los manifestantes. Fragilizando el derecho a manifestaciones públicas, pilar fundamental de una democracia, conforme ya explicado por esta Comisión Interamericana. A sensación de inseguranza en manifestaciones, así, es promovida por los propios Estados cuando optan por criminalizar las luchas sociales, al invés de promover canales para el diálogo democrático. A criminalización de personas involucradas en protestos sociales ha sido constante en todo el continente. Leyes que violan garantías legales mínimas son aprovadas, como leyes anti-terrorismo en Argentina y México. Leyes que caíram en desuso son resucitadas, como la ley de seguridad nacional en Brasil. En Perú, las fuerzas armadas en protesto son julgadas por la justicia militar, escapando al control de la justicia común. También en Perú, en razón de un protesto indígena en 2009, recaeó sobre seis pessoas o pedido de prisión perpétua. Lesilações restritivas têm um claro efeito de intimidação sobre lideranças e manifestantes em geral. No Chile, se chegou a propor projetos de ley que criminalizaria a quem convocasse marchas públicas. Ainda, detenções e prisões arbitrárias e sem respaldo legal também são formas de intimidação usadas contra manifestantes. No Brasil, nas manifestações de 2013, mais de duas mil pessoas foram detidas de forma ilegal, muitas levadas às delegacias de polícia e liberadas logo em seguida, sem nenhuma imputação. No Peru, em 2013, por ocasião de uma manifestação pacífica contra demissões arbitrárias da mineradora Condestable, nove camponeses foram presos sem mandado judicial e sem que estivessem cometendo qualquer delito. No México, foram documentadas centenas de detenções ilegais e arbitrárias realizadas em manifestações públicas, incluindo de adolescentes. E não apenas pessoas que participavam de manifestações, mas também de pessoas que se encontravam em locais próximos ao local dessas manifestações, com claro intuito intimidatório. Há evidências de que as pessoas detidas são vítimas de tortura, maus-tratos e, no caso de mulheres, de violência sexual. Em todos esses casos, há uma clara violação ao artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Por outro lado, detenções arbitrárias podem acarrentar imputações também arbitrárias, em geral, por crime de desacato ou com tipificações excessivamente amplas, como terrorismo, ataque à paz pública e associação criminosa. Por vezes, essas imputações são feitas por agentes policiais como forma de justificar prisões arbitrárias, de modo que se não apresentam, no momento da prisão, qualquer elemento de materialidade do suposto crime. Em suma, o uso do processo penal, da violência policial e do encarceramento têm sido expedientes usados pelos Estados, com claro efeito de intimidar manifestantes e esvaziar manifestações sociais. Em todos os casos, o próprio Estado se torna um violador de direitos humanos e tem sua atividade marcada pela violência e não pela preservação de direitos. A seletividade do sistema penal, que, como explica Eugênio Raul Zaffaroni, submete os mais débeis à violência policial e ao sistema penal, opera plenamente quando do uso de tais expedientes. No Chile, comunidades e organizações Mapuche sofrem sistematicamente com a violência estatal quando reivindicam seus direitos. Em tais contextos, as mulheres Mapuche são frequentemente vítimas do uso desproporcional da força pelo Estado. No Brasil, a repressão de protestos sociais em favelas é ainda mais violenta do que em outros contextos. Devo mencionar que, nessas favelas, a repressão atinge também manifestações culturais, como festas de funk e rap, não apenas as manifestações de cunho político e social. Em todos esses casos, o Estado oferece, para as partes mais débeis da população, não caminhos democráticos para conquistar seus direitos, mas a repressão violenta das suas demandas, vulnerando ainda mais essas comunidades. Ao invés de negociar e promover a defesa dos direitos dessas comunidades, os Estados se utilizam de aparato repressor contra manifestações pacíficas e legítimas. A imposição pela força de interesses parciais e a repressão violenta a manifestações pacíficas viola os direitos humanos, fragiliza a democracia e descumpre obrigações internacionais convencionadas pelos Estados do continente. É preciso que os Estados sejam compromissados tanto com a garantia das liberdades de reunião e expressão, como com a responsabilização de agentes policiais que atuem fora dos parâmetros de legalidade. Neste sentido, os Estados devem se comprometer a apurar todos os abusos de seus agentes públicos em manifestações e a responsabilizar agentes policiais e seus comandos que tenham feito, ordenado ou tolerado o uso desproporcional da força. O papel de Corregedoria de Polícia e do Poder Judiciário, nesses casos, é central para a apuração dos excessos cometidos. Será de grande importância que esta comissão possa indicar padrões mínimos para as forças policiais e para os Estados em matéria de prisões, imputações e processos judiciais contra manifestantes e lideranças sociais que reivindicam direitos num contexto democrático. Protestos sociais não devem ser ocasiões de perigos e tensões com forças policiais, já que estes protestos são a base necessária para democracias pujantes. Passo a palavra, então, para considerações finais para a minha colega. Muito obrigada, senhor presidente. Senhoras comissionadas, senhora comissionada, senhor relator sobre liberdade de expressão, senhor secretário ejecutivo, as 30 organizações peticionárias desta audiencia agradecemos a convocatoria a mesma e renovamos nossa disposição e capacidade para seguir dando seguimento a esta temática tan importante para o fortalecimento do Estado de Derecho e da democracia como son o desenvolvimento das protestas sociais na América Latina. Por questões de tempo, nós e nosotras priorizamos algumas tendências, patrones, sin embargo, vamos fazer entrega de um informe muito mais completo que dá conta de detalhes específicos desta situação em os 11 países que consideramos. Solicitamos a comissão seguir profundizando nesses temas. Hemos tenido a ocasião de participar em audiências sobre situações nacionales relacionadas com protestas sociais e direitos humanos. Igualmente, somos conscientes de os trabalhos que se han feito recentemente de relacionamento do sistema de Naciones Unidas com o sistema interamericano de direitos humanos. Nos gostaria que se siguiera profundizando estes trabalhos, em particular, que se tomaran en cuenta os estándares que viene desarrollando tanto o relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias e arbitrárias de Naciones Unidas como a relatoria sobre liberdade de reunião e asociación. Igualmente, como se expresó en las anteriores presentaciones de mis colegas, quisiéramos invitar a la Comisión Interamericana para que asumiera una labor que puede ser de importancia profunda para nuestros países, y es que elabore un documento o un informe en el que pudiera profundizar sobre ciertos estándares de comportamiento, particularmente de la Fuerza Pública en protestas sociales para prevenir violaciones o limitaciones a los derechos humanos. Sería de especial importancia que la Comisión pudiera desarrollar estándares justamente sobre estos temas que se han presentado, por ejemplo, la participación o la no participación, más bien, de Fuerza Pública en protestas sociales y estándares sobre las llamadas armas de letalidad reducida o las armas menos letales que siguen siendo una fuente de violaciones a derechos humanos. Finalmente, quisiéramos hacer dos consideraciones. La posibilidad de que la Comisión desarrollara un trabajo de visibilización permanente de estos temas, tanto con los estados miembros de la OEA como con los órganos políticos, en particular para que se hiciera seguimiento y se diera cumplimiento a los estándares que sobre este tema se fijaron en el informe sobre derechos humanos y seguridad ciudadana de 2009, tratando de que esos estándares allí en ese informe se incorporaran en las legislaciones y políticas de los diferentes países. Para finalizar, quisiéramos solicitar a la Comisión, dado que se han presentado algunas situaciones con defensores y defensoras de derechos humanos que participan en las audiencias de Comisión Interamericana, que se pudiera instar a los países a que no tomen represalias ni ninguna acción en contra de quienes participamos en esta audiencia y, por supuesto, de todas las organizaciones que acuden a la Comisión Interamericana para hacer este tipo de presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera reiterar el pedido de que hablen despacio para que los intérpretes puedan hacer el trabajo necesario hoy. Y quisiera, sin más, pasar la palabra a mi colega, el expresidente y actual vicepresidente Jesús Orozco. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y en especial a mí uno el agradecimiento a las y los representantes de las 30 organizaciones peticionarias por su presentación y también por la información que aportan a esta comisión en relación con los preocupantes casos de restricciones, rechazo, estigmatización, uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, así como criminalización de la protesta social. Obviamente todos son altamente preocupantes. Hay un aspecto que yo desearía que nos pudieran profundizar. Se mencionó ya de algún país, pero que si también tuvieran mayor información sobre algunos otros países, en su caso, que pretendieran exigir un aviso, ya no sólo un aviso, más bien, sino que requerirían permisos para poder llevar a cabo protestas sociales y que también se llegan a imponer inclusive sanciones en caso de no solicitarse oportunamente. Incluso tomando en cuenta que tales permisos, desde la perspectiva de algunos estados, pretenden justificarse en la necesidad de adoptar medidas de prevención para la protección de los miembros que ejercen la protesta o del público en la general, yo les consultaría cómo consideran que estos permisos, o sea, cómo afectan, ¿verdad?, el ejercicio de la protesta social y qué propuesta darían para que en lugar del permiso o qué características debiera tener en su caso, desde su perspectiva, algún aviso para que fuese suficiente para atender o lograr ese objetivo que pretende justificarse para el permiso. Quiero saber si tienen ustedes alguna perspectiva, ya sea ahora o en su oportunidad, que nos la proporcionen. Y también agradecería si pueden identificar algunas buenas prácticas en la normativa de algunos países, también con motivo del ejercicio, la protesta social, sobre todo en cuanto a que se hubiese algún protocolo relacionado con un uso de la fuerza en forma legítima. Ya sé que es algo muy delicado y verdad, lo relativo a que hay que erradicar cualquier tipo de uso abusivo y desproporcionó la fuerza, pero si ustedes identifican alguna normativa que en su caso fuese, desde su perspectiva, razonable en este sentido. Gracias. Thank you so much, Madam Commissioner, Tracy Robinson. Simply to thank the large group of petitioners who requested this hearing on such an important issue. One of my questions is one I think my colleague Rosa Maria Ortiz would ask, and is if you could tell us more about adolescents and young people, particularly adolescents affected and whose human rights have been violated in the context of protest. The commission recently issued a press release expressing its concern in one particular instance, but we'd like to know more. I also wondered, and I was very grateful that there was a discussion on the United States in this context as well, in light of some of the discussions we had downstairs this morning. The protests are related to other underlying social and other issues. Can you tell us more about who is disproportionately affected by the use of force in these contexts? We certainly got a sense from the United States, but it may be relevant in other places, that there's a relationship between the underlying social or other issues, and those who are disproportionately affected. I'd welcome more information. Muchas gracias, Comisionado Manuki. Gracias, Comisionado Cavallaro, Vice Presidente y Presidente de esta Mesa. También una palabra de agradecimiento por la solicitud de una audiencia sobre un tema tan importante y emergente, un tema que tiene un crecimiento nítido en los últimos tiempos. También un saludo a este placer de oír un portugués aquí, el idioma del país, aunque sin la traducción, por eso es importante hablar bien despacito. Pedir disculpas por una equivocación. Yo a las dos estaba sentado en la otra audiencia, que me quedé un poco impresionado, porque era una audiencia también sobre Guantánamo, importante. Y cuando se aclaró, yo llegué. Es solo una pregunta. Como responsable por la unidad temática DESC, una palabra, en el periodo en que yo no estaba aquí, se fue hecha. La correlación entre la protesta social, como evalúan, la protesta social en general es vinculada a cuestiones DESC. En qué porcentaje, cómo esto se trata, porque, claro, hay protestas por movilizaciones claramente de libertad política. Y cuando es movilización para cuestiones como educación, transporte público, tierra, trabajo, salud, seguridad social, lo que sea. Algunas palabras sobre eso, por favor. Ahí pasó la palabra al relator especial sobre la libertad de expresión, el doctor Edison Lanza. Gracias, vicepresidente. También quiero saludar y agradecer la presentación de las organizaciones de la sociedad civil sobre este tema que está también estrechamente vinculado a los temas, a las garantías para el ejercicio de libertad de expresión, como ustedes bien lo mencionaban. Bueno, quería preguntar respecto, ustedes mencionaron, digamos, la represión a periodistas que cubren este tipo de manifestaciones. Quería agregar, si ustedes también están observando como una tendencia, la represión de ciudadanos que cubren manifestaciones a través de, bueno, las tecnologías de la información y las diseminan a través de la información y las diseminan a través de internet y qué tipo de restricciones observan sobre ese punto. En segundo lugar, si conocen de buenas prácticas respecto a la capacitación de la policía para comprender el rol de los periodistas y de los ciudadanos que recogen y cubren, digamos, las protestas y diseminan esta información. En tercer lugar, si ustedes están observando que hay una tendencia a la militarización de la represión de las protestas, ustedes mencionaron algunos casos puntuales, pero nos gustaría que profundizaran aquí o por escrito sobre esa cuestión. Y finalmente, sobre el uso de armas de fuego que ustedes mencionaron, también hablaron de una tendencia al uso de armas no letales, me gustaría mayor detalle sobre cuáles son, qué tipos son. Y en el caso de las armas de fuego, recientemente se conoció el caso de un protocolo para el uso de armas de fuego en el caso de Venezuela durante protestas, si es una tendencia también hay otros casos en el que se habilite el uso directamente de armas de fuego letales durante manifestaciones. Gracias. Gracias, señor secretario ejecutivo. Gracias, también muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Es una discusión muy pertinente en la región y celebro que se haya traído por las organizaciones porque uno de los dilemas de nuestras democracias es cómo lograr que las instituciones de seguridad, las fuerzas de seguridad, se entiendan como instituciones de la democracia. Y eso implica no sólo en el uso de las fuerzas, sino la sanción del abuso. Entonces, conocer de ustedes cuáles son las mejores prácticas que conocen para sancionar el abuso, porque generalmente eso tiene una discusión política con la dimisión del jefe de la policía, pero en pocas ocasiones con sanción a quienes dan la orden o a quienes ejecutan las órdenes en materia de abuso policial. ¿Cuáles son las mejores prácticas que conocen de control en materia de sanción al abuso de la fuerza? Y la segunda es ponerles en común que trabajamos muy de cerca con el relator Christoph Heinz y con el relator Mayna. Ellos estuvieron acá el periodo pasado. La comisión ha acordado un trabajo de seguimiento muy de cerca. Por instrucciones de la comisión estamos participando en opinar sobre los manuales que Christoph Heinz está haciendo en el uso de la fuerza. Nos han enviado esa información y también con la planeación con el relator Mayna. De manera que esa solicitud ya la pueden dar por Palomita. Está en franco seguimiento, articulación y coordinación. No sólo el convenio que se hizo con el alto comisionado de las Naciones Unidas en pasado noviembre, sino la comisión ha mandado un mensaje de articulación muy fuerte con ambos sistemas. En el último año han estado acá en la Comisión Interamericana cerca de 15 relatores o mecanismos de Naciones Unidas en el sistema interamericano. Bueno, son varios los temas ya colocados. No voy a agregar ningún tema adicional. Quisiera retomar algo que ustedes han dicho sobre posibles represalias por haber participado en esta sesión. En ese sentido, tomamos nota de lo que han dicho. El Pleno va a considerar ese tema e instaremos a los estados a que tomen las medidas necesarias para que no hayan represalias por haber hecho uso de su derecho legítimo de comparecer ante esta comisión. Y finalmente quisiera decir que estamos abiertos a recibir por escrito sus consideraciones en función del tiempo, que es muy limitado. Nos quedan ahora tan sólo siete minutos y con eso no hay flexibilidad. Infelizmente, siete minutos para el conjunto, para que respondan de la forma que les parezca más correspondiente. Muy rápidamente, sólo decir que de parte de las organizaciones de México, del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, vamos a entregar un informe complementario que toca varios de los temas que han planteado, incluyendo el tema de las afectaciones a menores de edad y jóvenes, porque tenemos decenas de casos de detenciones de menores de edad y jóvenes aquí. Y el otro tema son las iniciativas y las leyes que incluyen requisitos de dar aviso o de pedir autorización. Entonces, como por ejemplo la ley de movilidad para el Distrito Federal, que actualmente está pendiente una acción de inconstitucionalidad por requerir un aviso. Entonces, sólo mencionar que en cuanto a los criterios, consideramos que nunca se puede exigir una autorización, un permiso de parte del Estado. Y si bien el Estado puede pedir, preguntar, exhortar a que se dé algún aviso para poder organizarse mejor, la falta de un aviso nunca puede ser justificación para impedir que se realice una manifestación, más tomando en cuenta que siempre habrá manifestaciones espontáneas. Entonces, esa es la postura de nuestro colectivo. Buenas tardes. Ratificar la opinión de mi colega acerca de la necesidad de una notificación que es absolutamente diferente a un permiso, con un tiempo para que las autoridades puedan tomar previsiones, para no solamente tomar medidas para preservar la vida e integridad de los manifestantes, de los transeúntes, sino también para mecanismos alternativos, también para asegurar el libre tránsito. Bueno, acerca de la relación de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la manifestación pacífica, en el caso venezolano, ni siquiera en los mayores momentos de conflictividad política el porcentaje de protestas políticas ha sido mayor que las protestas por derechos económicos, sociales y culturales. Eso es histórico en Venezuela. En mi país, el sector que más se moviliza son los trabajadores, con un 34% del total de las protestas, y es por eso que nosotros hablamos del derecho a defender derechos, la manifestación como precondición para el ejercicio y para el disfrute de los derechos humanos. En último lugar, sobre la relación, o si hay mayor represión hasta a ciudadanos que están cubriendo, están monitoreando por el uso de las tecnologías de comunicación, sí creemos que esta es una tendencia regional, el uso de las nuevas tecnologías, porque creemos que todas estas políticas en la región pretenden dos cosas. Uno es inhibir el ejercicio del derecho a la manifestación, pero el segundo objetivo también es invisibilizar las contradicciones de las políticas públicas y las diferentes violaciones de las diferentes autoridades en el régimen. Entonces, en esta política de invisibilización hay diferentes restricciones al acceso a tecnología y también el decomiso de aparatos a personas que han sido privadas de su libertad en el contexto de manifestaciones y la tendencia ha sido muy clara en Venezuela. Sobre la pregunta de un modelo de buenas prácticas, bueno, en lo personal no tengo la respuesta. Venezuela es un modelo de lo que no se debe hacer en el continente en materia de seguridad y orden público. No, 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 no. Y creo que la 3ra point que quiero hacer es que una de las cosas que ha sido tan fascinante sobre los activos en la tierra en Ferguson es que ha estado ha estado framingando sus ideas que han estado protestando en un interno human rights framework. Hay muchos proyectos de conexiones que han hecho y así que han sido desgraciados para que alguien vengan de St. Louis para traer sus preocupaciones sobre las cuestiones de la ley. La expresión particularmente porque no tenían otros canales para expresarse. En los últimos tiempos otros sectores se han expresado a través de la protesta que sí tienen medios, pero eso no implica que sean los más desventajados los que utilizan, o en todo caso, la eficiencia de esta metodología. En relación con el uso de la fuerza, como dijo el relator Chris Hines, el uso de la fuerza en general, los estándares internacionales y también los nacionales están regulados de una manera previa a la evolución de estándares de derechos humanos, y en ese sentido no hay regulaciones específicas, o la regulación del uso de la fuerza no alcanza a otros. Entonces, por eso existe la necesidad de elaboración de nuevos estándares. En el caso de las armas menos letales, además del gas, las armas Taser, en algunos casos también se analiza la actuación de animales o de perros, digamos, hay una serie importante, digamos, de distintas armas menos letales que, a pesar de ser menos letales, tienen un poder de daño a la integridad física, o en algunos casos a la vida importante. Bueno, hay otras respuestas, pero mejor no. Bueno, solamente recordaría que hace un año organizaciones colombianas presentamos un informe sobre este tema. Allí desarrollamos la normativa interna de la Policía Nacional que faculta justamente cuatro tipos de mecanismos de estas llamadas armas de letalidad reducida y también documentamos cómo produjeron cientos y siguen produciendo heridos. Actualmente, y la comisión ha tenido también conocimiento de este tema, se está desarrollando una protesta y aquí también la relación con derechos económicos, sociales y culturales. En el norte del Cauca, a partir del 14 de diciembre del año pasado, el movimiento de liberación por la madre tierra, y hasta el momento se reportan 75 heridos, tres de ellos por arma de fuego. Es decir, es una situación presente. Y sobre el tema de los jóvenes, también en algún momento tuvimos la oportunidad de dar a conocer a la comisión una figura súper novedosa que se llama retención por protección, que con la excusa de proteger justamente limita la participación o ha limitado la participación de jóvenes en manifestaciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. La comisión sigue interesada en mantener el contacto y seguir recibiendo informaciones sobre los temas tocados acá. Muchas gracias.